Campeones, como pueden ver la imagen es oficial, vamos a tener un nuevo bonus de diamantes Como ustedes saben se está hablando mucho sobre esta nueva oro royal especial Vamos a estar hablando acerca de ese tema Como ustedes saben tenemos esta colaboración Que básicamente vamos a tener esta skin que ustedes van a poder visualizar Para la región de Latinoamérica totalmente gratis Así que me gustaría muchísimo empezar este video hablando de todas las novedades que vamos a tener Todo lo nuevo que va a llegar Y vamos a ver como funciona lo que viene siendo el evento del bonus de diamantes La oro royal que Garena ha publicado Y vamos a estar tocando todos los temas que tienen que ver con la colaboración O mejor dicho el regreso de Free Fire por Demon Slayer Ya que tenemos varias cositas como el regreso de la Scar Megalodon Vamos a estar hablando acerca de eso Quiero empezar primero con lo que viene siendo la imagen que se acabó de filtrar el día de hoy Si ustedes pueden ver este evento pertenece básicamente al evento Cazadores de Demonios ¿Qué es este evento? Básicamente el evento que ustedes pueden ver pertenece a esta oro royal Por el momento esta oro royal si ustedes van a poder visualizar Está disponible para la región de la India Pero para nuestra región también va a llegar lo que viene siendo este evento Yo básicamente voy a estar capturando pantalla Para que ustedes puedan visualizar un poquito lo que va a ser todo esto Aquí ustedes pueden ver yo anteriormente estuve subiendo un video Por aquí les voy a dejar la prueba para que ustedes lo puedan visualizar Esto lo subí en mi página azul Ahí ustedes pueden ver esto lo subí el 29 Y básicamente como ustedes saben que cuando Garena saca una colaboración Esto llega a las demás regiones Esto lo sacaron primero en la región de Indonesia Y básicamente para nuestra región va a llegar de la misma forma ¿Cómo funciona el evento? Básicamente vamos a tener que estar consiguiendo tokens Y estos tokens van a servir para poder estar reclamando lo que viene siendo la skin Que ustedes pueden ver aquí totalmente gratis Ractor pero en el título dice Gold Royale Vamos a hablar acerca de ese tema Ya que Garena en el apartado del Eidro les voy a enseñar muy rápidamente Yo sé que me estoy atareando mucho ya que les estoy enseñando muchísimas cosas Esta es la oro royal especial que Garena subió en lo que viene siendo su Eidro Y aquí vamos a poder estar viendo esta oro royal especial Que básicamente vamos a tener esta vectorada ala de halcón Y por aquí también vamos a estar teniendo diferentes vamos a decir avances Para poder estar consiguiendo a Tengue totalmente gratis ¿Cómo va a funcionar este tipo de misiones? Uy por aquí les voy a enseñar Básicamente van a ser misiones diarias Poder rotar amigos Ahí ustedes pueden ver los tokens Por aquí les voy a pasar nuevamente a enseñar lo que viene siendo el video No se olviden que me pueden seguir en mi página azul Para que Youtube no se ponga enojado Básicamente vamos a estar haciendo misiones Disculpen que este video fue exclusivamente para la página azul No lo subí a Youtube Me parece que lo grabé muy rápido y no lo pude subir Pero aquí vamos a estar haciendo misiones Ustedes pueden ver aquí es otro token Pero vamos a estar completando estas misiones Y básicamente vamos a poder estar reuniendo La cantidad necesaria de tokens Para poder estar reclamando totalmente gratis Cualquiera de estos ítems Que fueron exclusivamente para la región de Indonesia Ahora en esta región que ustedes pueden visualizar A mi en lo personal me gusta mucho más Ya que se lo puede estar consiguiendo con oro Entonces yo creo que dependiendo también un poquito de la suerte Lo puedes conseguir más fácil o más difícil Pero a mi me gusta con oro Ahí ustedes pueden ver que básicamente no me lleve nada Pero para nuestra región vamos a hacer estas misiones Como pasó con el evento de la incubadora Ustedes van a ir consiguiendo tokens Por el momento este es el avance más importante Que les puedo enseñar A mi lo que ha llegado en la región de la India Me ha gustado mucho y en la región de Indonesia Ya que ustedes van a poder estar completando Y haciendo la cantidad necesaria de tokens Y estos tokens ustedes van a poder estar reclamando El inconveniente que si llega como ha pasado con la incubadora Va a ser más difícil de poder completar estos tokens Ya que vamos a estar abriendo cajas Y ustedes saben que es muy complicado Igualmente cuando tengamos más información acerca de lo que viene siendo este tema Yo les voy a estar subiendo un video exclusivamente Para que ustedes puedan estar al día con todas las novedades Igualmente los invito a que vayan al apartado del hidro Para que ustedes puedan ver básicamente el funcionamiento de todo este evento Ahí ustedes pueden ver que por hacer diferentes misiones Van a poder estar llevándose estos tokens Para poder estar reclamando lo que viene siendo esta skin Que en lo personal está una chulada Ahora si vamos a continuar con lo que viene siendo el evento Que vamos a tener próximamente Si ustedes pueden visualizar El día de hoy se estuvo filtrando este bonus de diamante La fecha si ustedes pueden ver en el apartado de arriba Va a estar disponible del 10 hasta el 11 de agosto ¿Cómo funciona el evento? Básicamente vamos a tener 300 diamantes totalmente gratis Si ustedes recargan la cantidad de 100 diamantes Nos van a devolver 100 No es doble de diamantes Porque cuando vayan a recargar la cantidad de 300 diamantes Te van a dar 100 diamantes más Y por la cantidad de 500 diamantes Te van a dar 100 diamantes más A la final si ustedes pueden sumar Vamos a tener la cantidad de 300 diamantes totalmente gratis ¿Qué más tenemos por aquí? Por aquí tenemos una ruleta de tokens O token royal Donde vamos a poder estar consiguiendo estos ítems Que ustedes pueden visualizar Que están muy pero muy bonitos Algo que me ha sorprendido mucho Y esto Vamos a hacer un pequeño paréntesis Ya que no les quiero confirmar Que también pueda estar llegando para nuestra región Scar Megalodon 10 de agosto está la fecha Por el momento solamente les voy a compartir la imagen Esto lo ha filtrado FF Data Miner Puede que más después ya saque la imagen oficial para nuestra región Pero por el momento solamente les quiero decir Espérense un poquito Vamos a ver si sacan la imagen oficial para nuestra región Y yo les voy a estar avisando cualquier novedad Campeones Nuevo pase bulla Faltan 20 minutos para que llegue para nuestra región Me gustaría muchísimo que me digan Que piensan acerca de todo lo nuevo que Garena quiere traer No se olviden Like, compartir y suscribirse De mi parte se me cuidan Chao, chao